En gira de trabajo por el municipio de Los Cabos, el secretario general de la CROC en Baja California Sur, Esteban Vargas, realizó varias acciones, entre ellas la apertura de la plaza comunitaria de INEA Ricardo Flores Magón en la colonia Vista Hermosa, así como la reforestación de árboles en la escuela primaria Jacinto Rochin, visita a la planta purificadora de agua e inauguración del espacio deportivo Centro de Integración Juvenil CROC. Hacemos un año y medio con esta planta purificadora y se han obtenido a casi 15.000 camiones. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Toba.